Gracias a una alianza entre Fundación Teatro del Lago y Fundación Mustakis, el programa de integración social Puedes Bailar, estrenará la obra de danza contemporánea coleccionista de ilusiones. Son meses de trabajo, ensayos y preparativos para el evento que se efectuará este sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el Teatro del Lago en Frutillar. La danza y los movimientos de los más de 40 jóvenes junto al equipo de profesores de la Escuela de las Artes del Teatro del Lago, así como la historiografía y vestuario, llevarán al público a una inolvidable travesía virtual y emocional de talentos y sueños. Tiene un componente de manga, tiene un componente de cartoon, que en el fondo está en el diseño justamente para que se acerque a ellos, también hay un componente urbano en el diseño. Y después está lleno de elementos poéticos que justamente elevan el cuento a otro lugar, en donde Nicolás lo quería llevar. Y eso, básicamente es eso. Jóvenes de distintas realidades y orígenes sociales entre 13 y 20 años son guiados por destacados profesionales y artistas para crear un espectáculo donde comparten y trabajan en torno a desafíos comunes y cumplen el sueño de bailar en Teatro del Lago. Tienen el desafío de experimentar una creación escénica hecha para ellos y también con ellos. Durante 11 años se ha desarrollado acá el programa, también llevamos dos años con el programa en la sexta región, en el Teatro Regional Lucho Catica, en la ciudad de Rancagua. Y esto no es casual, es porque visualizamos posibilidades, nos encantaría el día de mañana que puede bailar sea en todas las regiones de Chile. Lo que rescato es como el perfeccionar la técnica, como todos los coreógrafos, la oportunidad que tenemos de tener a los coreógrafos allí y que nos enseñen como todo lo que saben. Ha sido increíble poder trabajar con los profes del teatro, con Nicolás, el coreógrafo, y aprender de ellos, de su técnica, de todo lo que nos pueden entregar en Impresionante. La historia de la obra, que se presentará este sábado, gira en torno a una niña coleccionista de ilusiones, un ser especial que se destaca por mostrar que la magia de la vida se encuentra en los detalles.